Con el desfile inaugural, arranca una edición más, la edición número 15 del Festival Regional del Mariachi. En el desfile inaugural participaron la banda sinfónica de Tepatitlán de Morelos, reinas de belleza y patrocinadores. Música Al culminar con el desfile inaugural se dio paso a los choppers. Y bueno, como parte de este Festival Regional del Mariachi en su edición número 15, de igual manera también se tuvo una quermesa en donde estuvieron participando diferentes asociaciones civiles. Recordar que el principal objetivo de este evento es apoyar a todas estas asociaciones, las cuales estuvieron ofreciendo diferentes antojitos mexicanos, así que es muy importante el objetivo principal de este evento del Festival Regional del Mariachi y la Charrería, organizado por la Cámara de Comercio. Para después continuar con la entrega de reconocimientos, atletas destacados del municipio de Tepatitlán, así como sus entrenadores. De igual manera, se les hizo entrega a expresidentes de la Cámara de Comercio. Enseguida, se estuvieron presentando diferentes ballet folclóricos, mariachis y cantantes quienes amenizaron esta edición número 15 del Festival del Mariachi. Música Música Tú me gustas Hace tiempo Mucho tiempo atrás Y me ayudan de nuevo Me gustas mucho Donito Me gustas mucho tú Tarde o temprano Seré tuya Y mi auto será Con imágenes de Daniel Reyes Para CNT Informo Ángel Pérez